Bueno, entonces, para que quede en la grabación, volvemos a repetir que nuestra identidad digital es el rastro que cada uno de nosotros, como usuarios, sepamos o no, dentro de Internet deja en la red como resultado de la interrelación con otros usuarios. Que pueden ser usuarios personales como nosotros o pueden ser usuarios de empresas, si es que tenemos algún tipo de trámite que realizar con bancos, cooperativas, institutos, universidades, etc. Entonces, esta relación virtual que estamos ejerciendo a través de un canal como es la tecnología o el Internet específicamente, interfiere para bien o para mal dentro de lo que son las comunicaciones. Comunicaciones. Ustedes van a ver que las comunicaciones realizadas por el ambiente virtual tienen la ventaja de que es rápida, de que a lo mejor uno tiene que desplazarse hasta el lugar, no tiene que aguardar muchas horas de espera, pero en la calidad de la comunicación muchas veces vemos la consecuencia de esa inmediatez y la pobreza con la que se manejan ciertos factores y eso complica un poquitito la comunicación desde este punto de vista. Y es por eso que tenemos que estar conscientes de estas desventajas para lograr la humanización de la comunicación nuevamente en los ambientes virtuales. Eso quiere decir que desde ya existe luego una lejanía que vamos a ver después que hace que la comunicación se vuelva un poquito más complicada, entonces nosotros tenemos que poner un poco de nuestra, digamos, predisposición para que esa falta de humanidad sea relativamente recuperada. La identidad digital es muy importante, así como la identidad, digamos, normal que es la que tenemos, prácticamente hoy en día la identidad digital y la identidad física están equiparadas en cuanto a importancia. Eso quiere decir que por más que uno no esté acostumbrado o que uno no haya pensado en las consecuencias de tener un usuario digital, igualmente esto ya nos está afectando a todos porque inclusive existen leyes que permiten los trámites a nivel virtual, sobre todo si uno está en el extranjero, valora mucho esto porque puede aumentar el número de cosas que puede hacer sin necesidad de trasladarse físicamente a una institución, por ejemplo. Es importante recordar que cualquier cosa que nosotros hagamos, desde un posteo relacionado a un estado, un mensaje, una foto, un documento que hayamos compartido, cada momento que utilizamos el internet estamos dejando un rastro, una huella de lo que hacemos. Esto es muy importante porque creo que adelanté ya en alguna de las clases anteriores, existen empresas que están dedicadas a analizar la información de cada persona dentro de la red. Y anteriormente, por ejemplo, las empresas contrataban psicólogos laborales para que les tomen los test, para que sepamos qué personalidad tienen y ver si es que va a encajar o no en el puesto que se encuentra vacante. Y sin embargo, hoy en día hay empresas como la IBM, que anteriormente fabricaba computadoras, hoy en día ya no fabrica computadoras, fabrica softwares. Y estos softwares están basados en logaritmos y son capaces de alimentar una base de datos que mediante inteligencia artificial pueden determinar qué tipo de personalidad tiene una persona solamente con la información de sus redes sociales. Eso que quiere decir, que estos softwares son capaces de analizar a qué hora nos conectamos a internet, cuánto tiempo estamos conectados, desde qué dispositivo estamos conectados a internet, si es una computadora, si es un celular, qué tipo de páginas son las que más comúnmente estamos visitando. Ustedes saben que las páginas están basadas sobre arquitecturas llamadas dominios de internet y esos dominios indican a qué se dedica la página. Por ejemplo, .com es todo lo que tiene que ver con comercios, .net con tecnología, .edu con educación y así. Cada uno de los sitios que nosotros abrimos tiene o cuenta una historia de lo que estamos buscando. Y ahí nomás dejo rebotando la pelota. Cada uno de ustedes sabrá qué tipo de información es la que alguna vez buscaron, pero esa es una información que permanece dentro o por lo menos relacionado con un usuario. Entonces es importante entender de que el internet es una herramienta que está cada vez más presente en nuestras vidas, más de lo que nosotros a lo mejor inclusive estamos acostumbrados. Y a mayor interacción con internet, entonces mayor información de lo que es nuestra identidad digital que vamos compartiendo en internet. Entonces la identidad digital vendría a ser un conjunto de características que nos identifican, pero dentro de internet. Si es que vamos a tener una definición como tal. Y acá vamos a ver una comparación del año 98 en adelante. Asumiendo que la figura de la izquierda es la identidad física y la figura de la derecha es la identidad digital, cómo esto fue creciendo. Y obviamente si hoy hacemos un comparativo después de la pandemia, inclusive hasta me animaría a decir que está un poco más grande la figura de la derecha sobre el de la izquierda. El de la camisa morada, ¿verdad? Sobre el de la izquierda, entonces dando a entender de que por el tema de la restricción de contacto físico se ha aumentado significativamente enormemente la interacción a través de lo que es internet. Obviamente decíamos esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las ventajas dijimos, la inmediatez, la rapidez, el ahorro de ciertas, a ver un poco, de ciertos rubros. Por ejemplo, las universidades al no recibir a sus alumnos no tienen que estar pagando servicios públicos. Y prácticamente nosotros estamos asumiendo esos servicios públicos que antes usábamos en la universidad. Lo mismo pasa con el internet y los servicios, con la luz, el agua, etc. Todo fue absorbido por los que nos quedamos a trabajar en la casa cumpliendo el mismo horario. Una desventaja también significativa que creo que es muy importante revisar es justamente el problema de las informaciones falsas que pueden existir, por un lado, relacionado a una identidad digital, que algunas veces recurre a ciertas matufias para sacarle plata a otra persona, y también a informaciones que pueden dañar la reputación de la persona. Ustedes han visto seguramente historias de directivos de universidades, políticos, que tuvieron que pedir disculpas o salir por alguna información que se hizo viral sobre la vida de ellos. Entonces, la identidad digital es un arma de doble filo. Por un lado, facilita el acceso, facilita todo lo que tiene que ver con ahorro de tiempo. Sin embargo, también una de sus desventajas es la dificultad de poder verificar de forma rápida, pronta, accesible, la veracidad de los datos. Y eso abre una puerta muy importante hacia ciertos cibercrímenes. Hay muchos tipos de crímenes basados en la identidad digital, ¿verdad? Por ahí yo les invito a que compartan alguna experiencia que ustedes tengan. Yo empiezo, hoy leí en el diario que había un conjunto de trabajadores sexuales que le extorsionaban a sus clientes con videos hechos con ellos. Y ellos recurrían, obviamente, a la información sobre la identidad digital de sus clientes. Y les extorsionaban porque eran profesores. O sea, no deberían tener ese comportamiento y entonces le exigían el pago. O sea, lo que hoy se conoce como sextorsión. ¿Por qué hago hincapié en esta noticia? Porque justamente el pie de esto era trabajar, de forma mala, obviamente, sobre la identidad digital de las víctimas. Entonces, por ahí si hay alguna otra experiencia que ustedes conozcan, estaría muy bueno que puedan compartir. No precisamente qué les haya pasado a ustedes, pero que conozcan del área que estamos hablando. Bueno, personalmente, yo por suerte hasta ahora no tuve ninguna experiencia al respecto, pero sí casos de compañeros que no sé si tiene que ver tanto con el tema, pero de repente el Facebook es un medio donde uno invierte o está muchísima información de uno. Y a veces uno pierde su cuenta y, no sé, le dicen los hackers o algo, no sé, que finalmente agarran tu cuenta y tienen todos tus datos. Y sinceramente, a mí eso me da un poco de miedo. Por ese lado es que a veces pienso, wow, hay que pensar realmente mucho en lo que uno publica y en lo que uno tiene porque no es tan seguro también. Exacto. Y además que acordate que esa información que está en Facebook, inclusive se utiliza hoy en día para loguearte a otras cuentas. Exactamente. Fíjate que hay varias plataformas en donde te piden loguearte con tu Google no más allá o con tu Facebook no más allá. Sí, el Instagram, el WhatsApp, todo está conectado ahora. Exacto. Entonces ese es un problema. Es muy importante conocer la fuente de la información también. Y acá también me parece muy importante que analicemos el fenómeno de las fake news. ¿Cómo afecta eso? ¿Qué consecuencias puede traer no revisar la información adecuadamente? ¿Y cómo hacemos esa revisión? ¿Conocen ustedes las fake news? No ninguna más que la que es muy conocida llamada The Onion. Que esa es claramente satírica, pero me imagino que contará en cierto modo. Sí. ¿Cuál sería el objetivo de las fake news, según ustedes? Porque yo me pongo a pensar así o qué gente tan de Coreí para ponerse a inventar cosas para llamar la atención. Pero tiene que haber detrás de este movimiento, vamos a decir, una intención, un objetivo, como para que mucha gente se esté dedicando a crear noticias falsas y a esparcirlas sobre todo. Y, por ejemplo, cuando vos haces una página, así, tipo, con noticias y eso, podés poner publicidad en el medio y cosas así. Entonces, tipo, la gente, por morbo o qué sé yo, entra y, tipo, se come la publicidad y así ellos ganan plata. Exacto. Entonces, un tipo de comercio que se está volviendo bastante común es el comercio por los clics. O sea, que las compañías de publicidad cobran por la cantidad de clics que una persona recibe en sus espacios. Y de ahí es que van a ver que generalmente buscan llamar la atención. Los titulares son titulares amarillistas, fotos demasiado raras, que tratan de llamar, captar la atención del usuario para que, como vos decías, uno quiera entrar, aunque sea de morboso, a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y entonces, de esa manera, cuanto más clics tengan en ese lugar, la empresa puede cobrar mayor cantidad por su servicio de publicidad. Entonces, esto es muy importante que conozcamos para saber de dónde viene todo este movimiento de noticias falsas. Y, por otro lado, también existen otros intereses relacionados con la política, la religión u otro tipo de ideologías, que buscan tergiversar o malinterpretar ciertas informaciones, que también forman parte del fenómeno fake news. Ahora mi pregunta también iba, ¿qué puede ocurrir si nosotros revisamos y creemos en todas las historias o en todas las noticias que estamos recibiendo sin el filtro de averiguar si esa noticia es verdadera o no? ¿Qué consecuencias pueden ocurrir? ¿Y nos puede perjudicar? Económicamente, moralmente, socialmente, ¿verdad? Sí, eso es muy característico de nuestra cultura. Ahora, lastimosamente no somos muchos de buscar la fuente ni el origen. Directamente, ¿qué hacemos nosotros? Reposteamos. Ni averiguamos si es cierto o no. Directamente ya reposteamos. Estoy hablando a nivel cultural, no estoy diciendo que todos seamos así, pero es una mala costumbre que tenemos que aprender a controlar un poco más. Ser muy celosos de la fuente, saber de dónde está viniendo esa fuente, esa información, perdón, conocer la fuente, y ahí entonces dar crédito o no a esa noticia que se está divulgando. Lo que me lleva a la última pregunta de esto, ¿cómo hacemos para asegurarnos de la calidad de la fuente de la información? ¿Cómo sabemos en qué fuente confiar y en qué fuente no? Supongo que si son así páginas científicas y cosas así, podemos confiar más. Pero si es así como una especie de artículo en una página que dice, no sé, socialblade.com, tipo no. Sí, exacto. Entonces, por eso nos sirven las bibliotecas digitales, ¿verdad? Porque son sitios que nos ofrecen información segura, basada, muchos de ellos, en evidencia científica, por eso es que siempre que hacemos una investigación, vamos a recurrir a estos sitios, no vamos a recurrir a todo internet. También usar los filtros, ¿verdad? Tenemos filtros como el Google Académico, que filtra toda la información que no es científica, que no está relacionada con la formación, y ayuda a que la información a la que vamos a tener acceso sea una información verídica. Bien, entonces, estas son algunas de las otras cosas. Conocer ver a las empresas que están dedicadas a diseminar información y ver, como decía la compañera, no creer de cualquier parte punto com, sino que de un portal de información, ver si es de un periódico, ver corroborar de dónde está viniendo esa información para darle el crédito correspondiente, y sobre todo, antes de retuitear, repostear una información que es muy llamativa, sobre todo, no prestarnos nosotros al juego de repostear sin saber, sino que mirar bien el origen. Y a partir de ahí, ver si es que conviene o no repostear esa información. Pero siempre mirar y evaluar la calidad de la fuente de la información. Bueno, decíamos entonces que, sí, la identidad digital tiene ventajas. Tenemos más información disponible, es cierto, disminuyen las colas, no tenemos que ir al banco a pagar, podemos pagar desde nuestros dispositivos, podemos hacer muchos trámites online, podemos leer libros, mirar películas, acceder a investigaciones, reportajes, clases grabadas, aulas virtuales. Obviamente, esto facilita muchísimo el acceso a la comunicación, sin embargo, para que esto sea efectivo, esa comunicación tiene que tener ciertas características. Ustedes saben que la comunicación es un proceso que depende de muchos factores para que se lleve a cabo de manera buena, y existen también algunos factores que impiden o hacen ruido al proceso de la comunicación que hay que conocer para poder disminuirlos y optimizar ese proceso de comunicación. Hoy en día, las redes sociales, correo electrónico, las videoconferencias que se pueden realizar casi todas de forma gratuita, trabajan un poco este aspecto de la facilidad. Y también la generalización de tiendas en línea que ofrecen la posibilidad de comprarte desde una tarjetita de memoria prácticamente hasta un vehículo. O sea, absolutamente todo podemos comprar en línea. También hubo un auge muy importante de lo que es el tema del delivery, ¿verdad? Y eso ayudó sobre todo a las personas que tenían problemas de accesibilidad o problemas de movilidad. Y acá tenemos algunos ejemplos de lo que estuvimos viendo ahora. Podemos ver noticias, la cotización de las bolsas de valores, realizar compras, vender nuestras cosas también. Eso, ustedes saben, hay algunas comunidades dentro de internet, ahora gente de la... o otras, no me estoy recordando ahora mismo que Canva Chivache estuvo también un tiempo que no era vender, pero era intercambiar, en donde uno puede vender cosas que ya no le sirven o cosas que ya no utiliza. Y también las videoconferencias, obviamente. Y vamos a mirar algunas de las desventajas, entonces. Sobre todo, tener en cuenta que hay mucha gente que piensa que si no pone cualquier cosa en internet es como si fuese que la gente le va a olvidar. Y tiene esa necesidad imperiosa de postear cualquier cosa sin importar lo que va a postear, solamente con tal de estar ahí. Entonces dice, a veces da la impresión de que si no compartes toda la información en internet, pasa a formar parte del grupo de personas que se queda fuera de la era digital. Y aquí un poco de evaluar el tipo de información que estamos compartiendo. Hay muchas personas que comparten información súper sensible sin darse cuenta. Por ejemplo, las rutinas, en qué horario entra, a qué gimnasio se va, si viajó o no. Eso muchas veces puede tomarse como una información por parte de gente que están ahí oculta entre sus amigos para estar monitoreando el movimiento que ustedes hacen. Y muchas veces, inclusive, la policía ha emitido comunicados diciendo, ¿verdad? Que uno no ponga las redes sociales cuando va a salir de su casa, cuando va de vacaciones, justamente porque hay gente que está pescando esa información para después ir, entrar, robar, por ejemplo. Otro tema también es el tema de la, decíamos, de la rutina. Ahora, si nosotros estamos poniendo dónde nos vamos, qué comemos, si salimos de la facultad, qué hicimos el fin de semana, estamos también dando esa información sumamente valiosa para gente que podría estar buscando hacer alguna cosa para hacer daño. Entonces, acordémonos que nosotros estamos abriendo nuevos perfiles para estar a la vanguardia de las redes sociales que nuestros amigos van utilizando. Yo recuerdo que había llegado a bajar Telegram en esa época en que se decía que WhatsApp iba a hacer una actualización que iba a dejar expuesta mucha información personal o por el estilo. entonces, todo el mundo empezó a bajar Telegram. Y ahí tengo Telegram sin utilizar. Entonces, muchas veces utilizamos eso y acordémonos que cada vez que nosotros introducimos nuestros datos para cada una de estas aplicaciones es parte de nuestra información personal que se está compartiendo. Y muchas veces quedan estas cuentas abandonadas y recordemos que en estas cuentas abandonadas está un pedazo de nuestra historia, está un pedazo de nuestra información y que va dejando residuos con información o huellas con información personal. Y traten de recordar cuántas veces se inscribieron en alguna página, en alguna aplicación y nunca más utilizaron. Van a ver que puede llegar a ser muchísimo más de lo que ustedes recuerdan. A veces descargamos una aplicación y nos vemos prácticamente obligados a darle acceso a nuestra agenda telefónica. Demasiado queremos saber cómo funciona esa aplicación. Recuerdo que pasó con una aplicación rusa que se llamaba creo que era FaceTime si no me estoy equivocando que hacía que la imagen del rostro se pueda envejecer y que pasó que al final los rusos tuvieron que admitir que esta aplicación que era aparentemente muy simpática era un proyecto para que el gobierno ruso pueda tener no sé cuántos miles de millones de registros o tener la cara de la gente la cara actual de la gente entonces ellos pueden tener una base de datos a nivel mundial para poder controlar cierta parte de la información y como esto hay muchas aplicaciones que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a cuando acaban de instalar una aplicación y cuando van a utilizar por primera vez les pide el permiso que utilizar y fíjense ahí les dice que esta aplicación requiere de permiso para el uso de la agenda de contactos dice esa es una característica sumamente peligrosa porque le estamos dando una información muy personal a esa aplicación también puede pedirnos permiso para utilizar la cámara el micrófono la tarjeta de datos cada aplicación tiene un requerimiento de permisos diferente y hay que tener mucho cuidado con qué tipo de permiso estamos lidiando o qué tipo de permiso le dimos a esa aplicación bien bien entonces aquí vendríamos a ver el el otro tipo de delito ¿verdad? que es el acoso por internet y el fraude por internet entonces la falta de una interacción física puede hacer que sea más fácil camuflarse detrás de una identidad falsa y acá sí que yo creo que hay muchísimos ejemplos de personas que se hacen pasar por por policía por abogados ¿verdad? gente que está en la cárcel que de repente llama y pide que se haga un giro o que hagan tal cosa para liberarle a su pariente que está detenido en una comisaría porque acaba de atropellarla a una embarazada X y todas estas cuestiones se hacen basadas en la identidad digital de la persona evidentemente antes de hacer un fraude así el el criminal estudia la historia la familia el entorno de las personas para que su su cometido se ha cumplido ¿verdad? entonces sabe cómo se llama a su hijo si tiene hijo o no más o menos el el trabajo que realiza cada uno de los familiares y a partir de ahí entonces se teje una serie de historias fantásticas para poder sacar dinero u otro tipo de cuestiones ¿ustedes conocen alguna historia de estafa así por internet basada en la identidad digital? y por ejemplo gente que tipo agarra tus fotos y se hace otro perfil con otro nombre y te suplanta la identidad también hay algunas en esta plataforma Discord que si se puede ver públicamente que tu cuenta está relacionada con una cuenta de otra aplicación distinta te van a decir algo como que te denuncian y después básicamente van a decir como que van a hacer una especie de estafa de que son el soporte técnico y te van a pedir datos así súper turbios que no debería ser obviamente alguna vez se llega al correo electrónico a eso también que te dice que ganaste un millón de euros y que necesitan tus datos para transferirte desde Nigeria eso de repente te llega un correo medio extraño y ahí ¿cómo identificamos? ¿cómo identificamos que es un fraude? y para empezar si no se ve tan creíble digamos tipo o muy confiable la fuente por la cual le están viniendo de repente ya es demasiado bueno para ser cierto ganaste regalo un millón de euros la primera cosa que tiene que hacernos sospechar es totalmente cierto después vamos a ver que hay errores ortográficos porque la mayoría de estos documentos se producen con inteligencia artificial que no pueden todavía copiar exactamente la manera de escribir de un humano entonces como estas informaciones generalmente vienen del inglés o del chino se traslitera directamente a nuestro lenguaje y entonces hay muchos errores ortográficos esa es una segunda pista que nos tiene que llamar la atención primero entonces sería que es demasiado bueno para ser cierto y segundo vendría a ser la cantidad de errores ortográficos y tercero tendríamos que fijarnos también en el dominio del correo electrónico y ahí van a ver que hay es larguísimo arroba y es cualquier hotmail por ejemplo y tiene un montón de letras y números en el usuario que no tiene sentido y si te están escribiendo de un banco porque la dirección es arroba hotmail porque no es la dirección del banco verdad o sea si te están escribiendo en la institución lo mínimo que uno espera es que la el dominio del correo electrónico sea de la institución de donde dice que es entonces esa otra cuestión también importante revisar el remitente bueno y también quería compartir con ustedes ciertas condiciones necesarias para favorecer el intercambio de información en los ambientes virtuales así como existen las reglas de etiqueta que tenemos que observar de repente en un casamiento en un marmizba en un cumpleaños en un velatorio esas reglas nos dicen desde cómo tenemos que ir vestido qué tipo de conversación tener qué tipo de actitudes evitar qué tipo de comunicaciones hacer también en el ambiente virtual están algunas reglas de convivencia que facilitan la interacción y la comunicación en el área virtual y a esto se le conoce como netiqueta entonces la netiqueta sería un conjunto de buenas maneras para utilizar en internet o en la red esta presentación está basado en el libro de netiqueta realizado por Virginia Scherr para poder darle el la autoría a quien escribió la información primero que nada entonces decíamos ¿qué es una netiqueta? es un conjunto de normas que utilizamos para poder entendernos y convivir en el ciberespacio ¿sí? entonces es etiqueta porque es un conjunto de normas de buena educación que están preestablecidas para tener en cuenta en la vida social en la vida oficial en otras palabras la netiqueta es un conjunto de reglas para comportarse adecuadamente en línea que es importante que repasemos un poquitito y podamos ponerlas en práctica sobre todo en nuestro relacionamiento cotidiano primero recordar lo humano esta es la regla número uno la regla de oro que nos enseñaron nuestros primeros educadores ¿verdad? en la familia en la escuela en el colegio primero que nada entonces no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti trata una regla basada en la empatía la posibilidad de ponerse en el lugar de la otra persona y tratar siempre de pensar cómo reaccionaría la otra persona con lo que yo estoy queriendo comunicar primero que nada entonces tener en cuenta el factor humano segundo comportarse de igual manera como lo harías en un ambiente físico si en el ambiente físico lo usual es saludar al ingresar en el ambiente virtual la misma cosa si estoy ingresando a una reunión yo me presento y saludo pido disculpas si me voy a retirar pido disculpas si necesito interrumpir esas son cuestiones bastante básicas que se manejan con los mismos criterios que un encuentro en físico entonces ¿cuáles son esas actitudes que nos recomiendan tener tanto en el ambiente físico como en el ambiente virtual el tema de la ética de aplicar las normas los principios de convivencia llegar ahora los principios de la profesión en nuestro caso es muy importante el tema de la confidencialidad por lo tanto nosotros tendríamos que garantizar que lo que nosotros podemos comentar acá sea una cuestión interna y que de repente si hay alguna cuestión más complicada por ejemplo podamos tratarlo fuera de la clase grabada para que sea un lugar seguro de poder discutir y plantear cuestiones que de repente uno no estaría cómodo que todo el mundo supiera otra cosa muy importante que algunas veces hacemos al revés es pensar antes de escribir no escribir y después borrar o pedir disculpas sino que pensar antes de escribir sobre todo evitar palabras ofensivas y tratar aquí había una regla en mi época que se utilizaba decía que en la mesa no había que conversarse no había no se había a ver no se debía conversar ni de fútbol ni de religión ni de política por una cuestión bastante básica porque estas son cuestiones bastante viscerales que pueden encontrar cierto nivel de fanatismo en cualquiera de los participantes y eso puede llevar a una discusión a una situación muy desagradable y en los ambientes virtuales pasa lo mismo es importantísimo evitar los temas si se puede obviamente a no ser que sea un tema que se va a desarrollar luego que puede ser pero si se puede evitar aquellos temas que tienen estas aristas bastante encontradas o que están relacionadas al área de la ideología y pueden tener digamos personas encontradas en cuanto a opiniones entonces esto también es importante tratar de disminuir al mínimo posible los conflictos que pueden desarrollarse en los ambientes virtuales en la regla número 3 dice saber en qué lugar del ciberespacio está la etiqueta en qué espacio uno está para adecuarse para que uno pueda ubicarse si es un grupo de amigos podemos hacer bromas si es un chat dentro de una clase tengo otra actitud que tomar si es de repente un debate público con un político sobre una posible propuesta para una ley o tendría que ser otra mi actitud si es un grupo en donde están colegas y estamos debatiendo la aplicación de la ley del psicólogo para la jubilación entonces mi actitud va a ser la actitud profesional o sea que nuestro actuar nuestra conducta va a ir cambiando de acuerdo al tipo de lugar de acuerdo al ambiente en el cual nos movemos entonces también así como en la vida física presencial también en los ambientes virtuales necesitamos esta capacidad de adaptarnos de acuerdo al ambiente en el cual nos estamos moviendo regla número cuatro respetar el tiempo y el ancho de banda de los demás eso también es importante algunas veces algunas personas tienen problemas para conectarse tener especial paciencia solidaridad también es importante que cuando vamos a enviar una comunicación sepamos si es que la persona quiere o requiere esa información yo no puedo agarrar y esta es una mala costumbre bastante diseminada no puedo tomar la dirección de todos mis contactos y agarrar y enviarle a todos una publicidad de algo que yo estoy haciendo porque hay muchas personas a quien pueden no interesarle eso y esa es una mala costumbre es una mala práctica y es también la razón por la cual muchos de nuestros contactos nos bloquean porque si vamos a hacer una lista de difusión lo mínimo que podemos hacer es filtrar a qué personas a lo mejor podría interesar de la información que estoy queriendo compartir y a qué personas definitivamente no le va a interesar esa información entonces enviar cualquier tipo de información ya sea a las redes sociales a los inbox o a los correos electrónicos es tomado como una intromisión y falta de respeto nosotros estamos digamos avasallando el derecho del espacio de la otra persona que no nos pidió en ningún momento que le mantengamos al tanto de esa de esa información relacionada puede ser a un servicio o a lo que sea puede ser a informaciones políticas religiosas lo que sea entonces tener en cuenta que no podemos estar llenando el inbox del compañero o de la persona o del cliente con cualquier tipo de información primero tenemos que pedirle permiso a la persona y si la persona nos dice que le interesa entonces ahí comunicamos no podemos asumir que la persona va a estar interesada y le empezamos a bombardear con cualquier tipo de información otra cuestión muy importante la regla número 5 es aprender a escribir correctamente esto debido a que no tenemos mucha información complementaria como lo es de repente las expresiones faciales las expresiones corporales que tenemos cuando estamos conversando cara a cara es muy importante que escribamos de forma correcta para darnos a entender qué es el mensaje que estamos queriendo transmitir por lo tanto la redacción la gramática y la ortografía tienen un papel hiper relevante en este sentido por suerte hoy en día la gran mayoría de los programas que utilizamos para redactar tienen diccionarios en línea que nos están asistiendo y en el momento inclusive de escribir ya nos están marcando con un subrayado rojo o alguna algún aviso que ahí hay un problema de error ortográfico y que tenemos que corregir es también importante saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo algunas veces ya me pasó que estamos en medio de una conferencia entra una persona entra tarde y pide para hacer una intervención y habla de cosas que ya se hablaron entonces esto es importante siempre que yo esté llegando aparte de saludar de identificarme por lo menos saber de qué se estuvo hablando para no estar obligándole a toda la gente a perder el tiempo hablando de algo que ya se estuvo hablando por lo tanto también es importante que esas intervenciones que realizamos ya sea en una conferencia lo que sea donde estemos participando en ambientes virtuales que esa pregunta o ese aporte que vamos a hacer sea útil ayer me tocó participar de una presentación en donde había gente que pedía participar como si fuese que iba a hacer una pregunta y en vez de preguntarle algo a los que estaban exponiendo lo que hacían era empezar a hablar de su trabajo y algunos hablaron casi tan largo como los expositores entonces ese tipo de cuestiones uno tiene que saber administrar bien y si va a hacer un aporte que ese aporte sea un aporte útil sea un aporte válido y sobre todo que sea claro hay gente que es especialista en hablar 20 minutos y todavía no dijo nada entonces tratar de ser concisos la regla número 6 habla de que se deben compartir los conocimientos y en este sentido hay un movimiento que creo ya les había comentado también que se denomina ciencia abierta que dice que todos los conocimientos científicos la información relevante científicamente tiene que ser compartida de forma gratuita porque si se cobra por esas informaciones lo que estamos haciendo es que las personas que de por sí ya están atrasadas por alguna cuestión económica o cultural aumenten su disponible perdón su discap su dificultad de ir a solucionar ese problema un momentito bien entonces en este sentido hay un debate muy fuerte y yo eso les expliqué si es que las grandes corporaciones las grandes revistas que reúnen a científicos haciendo explicaciones haciendo explicaciones entonces y también dando MOOCs ¿verdad? cursos gratuitos contra las otras empresas o revistas que cobran muchas veces por la publicación de sus científicos y eso se cobra a los suscriptores o sea que ellos tienen la posibilidad de recuperar económicamente a través del pago que realizan los suscriptores o los lectores de las revistas esta acción es una acción que es bastante digamos criticada o sea se habla de que el cobrar por el acceso a estas revistas hace de que eso vaya a disminuir el acceso de aquellas personas que de por sí ya tienen pocas probabilidades económicas y entonces esto es una cuestión que tenemos que saber tenemos que conocer para saber cuál es la posición que nosotros vamos a tener personalmente yo creo que debería ser abierto porque el saber el conocimiento es un derecho humano reconocido y hay que ver cuál puede ser otro mecanismo que no sea el de la piratería que es lo que actualmente se está cuestionando esta chica rusa que vamos a decir compra los los artículos y los disponibiliza de forma gratuita en su página que es lo que hace Sci-Hub no recuerdo el nombre de la chica pero pueden ver la historia de Sci-Hub entonces hay muchos científicos que valoran el accionar de esta chica esta chica lo hace como una especie de protesta pero al final el resultado es que ella disponibiliza de forma gratuita la información para todas las personas en el mundo sin tener que pagar entonces regla número seis no tener miedo de compartir de todo lo que sea aumentar el conocimiento todo lo que sea mejorar conocer más hoy en día es muy importante compartir y si uno tiene la posibilidad de estar en algo más elevado o adelantado en cuanto al área de investigación también es importante poder compartir eso o ayudar a los otros eso se denomina también la mentoría que la mentoría la mentoría es esa capacidad de sostener adiestrar a otra persona que se encuentra iniciando para que tengan la posibilidad de hacerlo de forma más digamos más rápida que si lo iba a hacer de forma solitaria entonces la mentoría es un modelo que está en bastante auge yo creo que vamos a ir escuchando muy pronto lo que es la este modelo de asesoramiento que se realiza en el área de la investigación de la docencia de las empresas también las hay empresas o instituciones que sirven de incubadoras de empresas de otras empresas y lo que les ayuda es a poder consolidarse para poder salir al mercado no olvidar entonces consultar siempre sobre derechos de autor eso también vamos a tratar aquí el tema de las licencias qué tipo de cosas podemos hacer con qué licencias qué cosas no podemos hacer entonces de esa manera evitamos caer en situaciones que pueden hasta invalidar la investigación que estamos haciendo por ejemplo ustedes saben que si ustedes utilizan una información que está presente en un libro o en una en un artículo científico si ustedes no ponen de dónde sacaron y escriben como si fuese que ustedes estuvieran escribiendo o que es una idea de ustedes eso es considerado plagio y el plagio es una de las malas conductas más perseguidas en el ambiente de hoy ya que es muy fácil cortar y copiar entonces por eso podemos utilizar la información que ya existe lo único que tenemos que hacer es saberle dar crédito al autor o autora del material que vamos a utilizar así como yo hice con esta presentación nuestra presentación está basada en el libro de Pulana no es no es que yo me puse a pensar en las 10 reglas sino yo leí la regla en algún lado y saqué de algún lado pero tengo que decir de dónde saqué y quién escribió regla 7 ayudar a que las controversias se mantengan bajo control tratar de no como se dice vulgarmente tirar más leña al fuego tratar de tener una actitud conciliadora y de bajar por supuesto los decibeles sobre todo cuando hay un enfrentamiento en el chat no hay nada más desagradable que leer gente que no está conforme o gente que está enojada o que está tirándose directa dentro de un chat además de un chat de grupal me estoy refiriendo y además de hacer perder el tiempo muchas veces nos predispone de forma negativa y nos lleva a situaciones bastante desagradables la regla número 8 habla del respeto de la privacidad de los demás eso es importante también verdad yo no puedo agarrar y darle a cualquiera el contacto tengo que preguntarle a la persona si puedo dar su número si puedo dar su contacto qué tipo de información puedo y no puedo dar no podemos asumir nomás que nosotros podemos estar pasando el número también es una mala conducta bastante generalizada nos meten nomás ya en cualquier grupo sin preguntarnos si queremos o no estar en el grupo la regla número 9 habla de no abusar de las ventajas que se puedan tener esto también es una regla bastante parecida al ambiente digamos presencial ¿verdad? saber más que otro tener más conocimiento de la tecnología no nos habilita a utilizar ese conocimiento superior para torcer ciertas cuestiones a nuestro favor o para o para como se dice esto para manipular a las personas en nuestro favor entonces esto también es cuanto más conocimiento tenemos ciertamente somos más responsables socialmente del uso que estamos haciendo de ese conocimiento y la décima regla dice excuse los errores de los demás cuando alguien cometa un error haga un comentario fuerte una pregunta tonta o una respuesta innecesariamente larga y sea paciente si el error es pequeño no hagan ningún comentario y si es posible si ustedes son los docentes traten de hacer esa corrección en privado es muy importante no dejar en ridículo a la otra persona entonces en general vean que son buenas maneras en la red y que el hecho de que yo sepa más no me da el derecho de estar fungiendo de profesor y corrigiéndole a todo el mundo si puedo sugerir mejores formas de comunicar puedo opinar de forma respetuosa y también siempre respetando los momentos los tiempos y es por eso que yo les había pedido en la primera clase que cuando vamos a intervenir en el foro siempre tengamos esa forma correcta de dirigirnos a la otra persona iniciar nuestra conversación con un saludo exponer el por qué nos estamos comunicando qué es lo que estamos necesitando ser claros precisos pasar el corrector ortográfico y gramatical para que se entienda bien lo que estoy queriendo decir y por último recordar siempre despedirse de forma amable eso es algo muy importante porque también cierra el proceso de comunicación que si nosotros no cerramos nuestro la persona con quien estamos compartiendo no sabe si vamos a seguir hablando si no en cuánto tiempo tiene que responder entonces esa es una información muy importante para la persona que está con nosotros entonces dice que el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen o sea en nuestras redes sociales cada uno de nosotros y en el trato que le damos a la persona estamos mostrando la educación y los valores que tenemos la solidaridad la empatía la paciencia etcétera 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 basada basada lo que es la etiqueta yo quedaría con esto como para conversar un poco con ustedes si es que alguno más tiene algo para decir o podemos poner ejemplos me gustaría que podamos trasladarlos a nuestro día a día bueno voy a creo compartir yo porque nadie se anima a hablar están todos tímidos me parece en misión sí la verdad que me sorprendió bastante este tema de la netiqueta porque incluso uno sin necesidad de hablar de lo virtual tendría que aplicar estas normas y hay normas que incluso en la normalidad uno no conoce o no tiene en cuenta entonces esta idea me llamó mucho la atención esta idea de compartir los conocimientos y cómo ver una forma realmente que todos podamos acceder a esos conocimientos sin que ellos sean mal utilizados y respetar por ejemplo los derechos de autor que seguramente como mencionaste nos vas a explicar mejor cuáles son los símbolos porque yo sé que muchos documentos tienen cierto símbolos de acuerdo a lo que podemos publicar o lo que podemos utilizar en nuestros proyectos de investigación por ese lado es lo que más me hizo ruido esta clase compartir los conocimientos porque en internet al menos tenemos esa gran facilidad de recurrir a muchas fuentes de información y bueno va más por ahí ese sería nuestro compromiso social lo de compartir creo que también el acceso a la tecnología hace que existan nuevos desafíos por ejemplo imagínate si antes se podía hacer Ateneos en las diferentes carreras de formación permanente entre alumnos hoy esos Ateneos pueden ser a nivel país o sea se puede hacer entre mundiales inclusive pero como si fuese que nosotros no estamos todavía como se dice conscientes de las fuerzas que podemos llegar a tener y no estamos tratando de extrapolar eso que hacíamos antes en lo como se dice en lo presencial estamos queriendo hacerlo en lo virtual y lo virtual maneja otros códigos maneja otros tiempos maneja otros los recursos que todavía no le estamos encontrando el hilo para poder optimizar y maximizar realmente el alcance no solo por la capacidad de viralización que tienen sino por esto que decíamos hoy nosotros esta misma clase pueden tomarlo todos los chicos que hacen psicología informática en todo el país por decir y podemos compartir las experiencias imagínate lo potente que esto sería si pudiésemos nosotros conectarnos con otra psicología informática de otra y conversar entre nosotros las experiencias va a ser mucho más rico si súper enriquecedor sería eso entonces muchas veces no estamos pudiendo aprovechar la totalidad de esas posibilidades porque estamos todavía medio reticentes a aceptar por un lado lo que decíamos la vez pasada de que esto es algo que se viene a quedar no es que termina la pandemia y todo va a volver a la normalidad no porque hay muchas materias que se vio que sí se puede hacer de forma virtual y que eso favorece digamos que la gente pueda conectarse hay gente que inclusive desde su trabajo se puede conectar anteriormente llegaba tarde pero ahora puede estar porque puede conectarse a cualquier parte hay algunas cuestiones que sí van a quedarse evidentemente y tenemos que ser conscientes de ellas para poder aprovecharlas de hecho que perdón por que quiero comentar nada más una experiencia que tuve con eso que acabas de decir yo estoy enseñando virtualmente también y de repente anteriormente ya antes de la pandemia me habían pedido que tenga como una plataforma como un Google Classroom o algo así para que los alumnos puedan acceder a la información teórica de mi curso y nunca me animé sinceramente nunca me animé pero claro con la pandemia tuve que hacer eso necesariamente y la verdad que wow es increíble porque tengo toda la información y esa información puedo usarla cuando yo quiera en el momento que yo quiera no es necesario que vuelva a reelaborar o a repensar incluso ya tengo videos elaborados que puedo ah mira voy a mirar este video de mi clase y ah ya recuerdo estas cosas entonces es cierto de repente esos pequeños detalles ahora que menciono son tan importantes y uno con la experiencia se da cuenta todo lo que podemos hacer con internet y las ventajas que puede tener por eso otra vez lo que mencionaste la responsabilidad de cada uno como lo utilizo así mismo es y lo que decía también que muchas de estas plataformas son gratuitas que nosotros ni siquiera eso estamos aprovechando por ejemplo imagínate que nosotros tenemos este espacio donde pueden conectarse hasta 100 personas y podemos estar conversando y aumentando el acceso del conocimiento a muchas otras personas pero estamos ni siquiera la cantidad de alumnos estamos acá pero bueno pasa porque nosotros tenemos que cambiar un poco el chip también primero nosotros tenemos que cambiar el chip para después pretender que haya un cambio cultural exactamente bueno entonces el próximo jueves vamos a volver a tener otra clase presencial para presencial a distancia para recuperar lo del jueves pasado entonces en esa clase vamos a estar hablando de lo que son las licencias abiertas y las licencias cerradas el copyright el copyleft los famosos creative commons y vamos a mirar un poquitito alguna aplicación ya práctica por lo menos el inicio de una aplicación que voy a recomendarles para realizar mapas conceptuales mapas mentales líneas de tiempo que les va a ser bastante útil entonces la introducción de esa aplicación yo voy a hacer en la próxima clase y voy a estar vamos a tener el trabajo van a utilizar cualquier tema que ustedes quieran como para hacer un mapa conceptual pero ahí voy a tener que mostrar cómo se hace un mapa conceptual cómo se hace un mapa mental cuál es la diferencia y vamos a practicar esa va en un poco nuestra nuestra siguiente en la siguiente clase cerramos el tema de licencia y ya empezamos con esta este aplicativo obviamente como les dije cualquier tema que ustedes quieran incluir que les parezca interesante ya sea porque lo conocen o porque no lo conocen y les llamó la atención tráiganlo acá y vamos a discutirlo entre todos porque todo lo que sea innovación es muy importante y que de paso nos sirva como para poder enriquecer un poco la propuesta de cómo se dice esto de de la materia entonces es muy muy interesante que puedan traerlo acá y puedan compartirlo el yo estoy usando ahora una aplicación que se llama Meet Attendant que toma la la presencia les quiero mostrar cómo toma la presencia ¿ya te funcionó? ¿por qué la clase pasada? no sé algo le faltó a mi computadora y ahora me funcionó y les quiero mostrar cuál es el resultado de esto un poco porque en teoría sí ya me tomó hoy ¿sí? Y ya está. Me sigue saliendo en blanco. Es raro porque ahora sí me da para tomarles. No sé dónde me están mandando la información. Quizás en tu drive. Puede ser, pero es raro. Pero ahora por lo menos me sale para tomar. Ok. Cuando descubra les voy a mostrar, porque estoy jugando todavía con este. O sea, para mí es un juguetito nuevo. Ah, profe. Con lo que hablamos otra vez sobre las herramientas que hay. Yo hace poco me encontré a causa de eso. Es una herramienta que es muy útil en navegadores en general. Que es la de poder agrupar pestañas. Sí. Encontré eso hace poco y, bueno, ha sido más organizado en general para esto. ¿Podrías mostrarnos? Claro. Un momento. A ver. Un momento. Ahí está. Por ejemplo, así se ve en, ¿cómo es esto? En Microsoft Edge. ¿Se puede ver? Sí. 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 Es esencialmente esto. Te permite crear, agregar pestaña o crear un nuevo grupo. Ah, ya. Entonces, igual están todas las pestañas que están relacionadas con un tema, por ejemplo. Sí, así manualmente. Ah, buenísimo. Esto no es como una función. Este, por ejemplo, aquí no es una función manual. Tienes que activarlo a través de, es como una especie de función de beta. Pero, por ejemplo, en otros ordenadores como Opera GX, está así bien abierto y puedes hacerlo en cualquier momento. Ya. Deja de compartirlo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Muy amable. Vale, acá a mí ya me salió también como para mostrarles cómo se ve. Ahí pueden ver. Sí. Tomé dos veces. Esa que cada vez que yo tomo, me da una lectura. Ahí, y al finalizar me va a dar cuánto tiempo estuvo cada uno. ¿Ven? Entonces yo puedo ver las conexiones de forma automática. No tengo que estar tomando la asistencia de forma individual. Obviamente requiere que ustedes tengan bien escritos sus nombres para que la información esté correcta. Porque hay veces que el usuario no es el nombre y apellido de la persona, entonces ahí de repente estaría la ventana de error que podría ocurrir en este caso en particular. Pero me parece muy interesante porque de esta manera yo voy a tener también un aval todo el tiempo de eso. Entonces, como también puedo hacer un snapshot de nuestra aula, lo que voy a hacer ahora, voy a disminuir el mosaico para que entren más. Y les voy a pedir que puedan prender su cámara. Entonces nos sacamos una fotito, por favor. Estamos a 20, así que para 30 ya ponen. Los que puedan, si pueden poner su cámara, por favor. Entonces voy a sacar una fotito. Ahí está. Bien, entonces, quedamos así. Ahí hay otro que recién se unió. Hola Javi. Que prendió su cámara, digo, pues ya te vi hace rato que estabas. Ambar, muy bien, gracias. Bien, quedamos entonces que para recuperar el próximo jueves a la misma hora volvemos a encontrarnos. Ok, tres y media nuevamente para recuperar la clase y seguimos normalmente, luego cada 15 los encuentros. Ok. Súper, Poco. Gracias. Fue un gusto nuevamente compartir con ustedes y nos estamos leyendo por nuestra aula.